Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.na Hola, ¿qué onda? A propósito del gabinete de la semana pasada, el nuevo gabinete que esperemos ya se extinga y se borre de nuestra memoria, ¿qué onda con esta derecha y también una izquierda conservadora que salieron a atajar los deseos progresistas de gran parte de las y de los peruanos? Y es que, a ver, las y los chicos libertarios, de derechas, incluso de ultraderecha, conservadores que insultan, por ejemplo, a la igualdad desde su bandera de Borgoña, no son otra cosa que personajes que abrazan, que están enamorados del torturador, que están enamorados del verdugo, de quien les coloca la soga en el cuello, están enamorados del canalla, están enamorados, pues, del azotador, ¿verdad? Y son personas, o son personajes que, por ejemplo, no quisieron marchar la semana pasada por un mejor gabinete, un gabinete que no esté ensombrecido por una nube negra de violencia machista o de improvisación o de inexperiencia o de regresismo conservador, ¿verdad? No quisieron marchar esta gente, estos libertarios, chicos y chicas, muy jóvenes probablemente, de derechas, de ultraderecha conservadora, para proteger, por ejemplo, algo que es clave para el desarrollo personal, intelectual, profesional, económico de ellos, que es proteger, lo dicho, la reforma educativa a través del blindaje y la cobertura a favor de la SUNEDU. No, no les interesó. Esta gente conservadora de ultraderecha no salió a marchar o no quisieron marchar para, por ejemplo, en favor de la democracia, de las instituciones fuertes, extendiendo, por ejemplo, el programa de vacunaciones, porque estoy seguro que entre muchos libertarios hay, como no, desde luego, evidentemente antivacunas, ¿verdad? No salieron, no les dio la gana de luchar contra la corrupción. Así como en el noviembre del 2020 no les dio la gana de luchar contra una corrupción evidente, y más bien se pasaron todo el 2021 insultando la memoria de Inti y de Brian, este año tampoco les interesó. No salieron a marchar por una mejor economía, una economía más inclusiva, una economía donde hay equidad, una economía donde se extingan monopolios, oligopolios, prácticas mercantilistas al interior de los modelos de negocios. No, les importó un pepino a esta gente de derecha, de ultraderecha, libertaria. Bueno, ¿qué provoca entonces, por ejemplo, estos discursos, yo no marcho con caviares, yo te la canté, yo te canté lo que va a hacer este gabinete, este gobierno? ¿Qué provoca? ¿Qué provoca, por ejemplo, que esta gente sea mucho más agresiva y violenta contra una mujer, una madre soltera que quiere que su hija tenga derechos a ser agresivos, así de agresivos, ¿no?, de gallitos y gallitas contra el banquero que los ahorca mensualmente o contra la multinacional que los ha contaminado de la manera más grosera a perpetuidad? ¿Qué provoca que esta gente, ya no desde la derecha, sino de la izquierda, siga insultando a esa horquilla caviar, ¿no?, y que además es una izquierda conservadora, misógina, homófoba, una izquierda antiderecho, una izquierda vertical, regresista, rezadora, confesional. Bien, ¿qué provoca que esta izquierda, tan o más conservadora que esta derecha, ahora y a propósito del gabinete, le diga a esta madre, no solamente le diga yo no voy a marchar con estos caviares y no le diga a esta mujer del ejemplo, yo a ti te voy a reventar la vida, igual que la derecha te la ha reventado las últimas cuatro décadas? Bien, yo les voy a contestar, ¿qué cosa provoca que hayan estos fenómenos, tanto de izquierda y derecha, sobre todo conservadores? Bueno, es la mentira, la mentira, la mentira aquella que nos vendió el neoliberalismo en las últimas cuatro décadas, aquel neoliberalismo que nunca quiso ciudadanos, nunca quiso ciudadanos informados, quiso más bien clientes. Una narrativa falsa, donde por ejemplo, ya no eres informal, ya no eres precario, ya no eres un chico o una chica uberizada, ahora eres emprendedor o emprendedora, ¿verdad? Donde la desinformación también explica que exista este tipo de personajes, donde todo es ideológicamente flexible, donde las mafias, por ejemplo, que ahora explican mucho de los cuadros técnicos en el ejecutivo y también en el interior del legislativo, no le importa si eres de derechas o de izquierdas, le importa extender el vicio de la minería ilegal, de la tal ilegal, del narco, del lavado de activos, del transporte público precario. Repetimos, sin importarle que tú seas de izquierda o de derecha, ¿verdad? Y la cultura de odio también explica estas actitudes, una cultura de odio, desde donde se cuelga, por ejemplo, la frustración y la falta de herramientas para explicar la realidad, ¿verdad? ¿Cuál es la solución frente a estos dos fenómenos, tanto de la derecha conservadora, ultraconservadora, como de una izquierda anquilosada, ¿no? Retrógrada, regresista. Bueno, la solución es decirle en sus caras y a través de una prensa independiente, ¿no? Esa prensa concentrada o esa subprensa económica, Taylor May, hecha para élites empresariales, sino decirle en su cara, desde una prensa de verdad, ¿sabe qué? Ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos embusteros, ustedes son unos mentirosos. Yo no marcho con caviares, yo te la canté. Oiga, ustedes lo único que hicieron fue chillar fraude, gritar, ¡ay, el comunismo, el fantasma del comunismo! Lo suyo fue racismo, fachismo, clasismo, berrinche, pataleta. Fue paralizar un país el año pasado, desde lo económico y desde lo político. Y paralizar un país y una economía, ya con sus maniobras, regresistas a propósito de un gabinete ensombrecido por violencia machista, por improvisación, repetimos, por regresismo conservador, por regresismo antiderechos, por inexperiencia en asuntos ambientales. Ustedes paralizan, ustedes son básicamente unos chillones, unos quejosos. Ustedes nunca hicieron activismo democrático. Lo de ustedes fue, simplemente, ganas de joder. Muchas gracias. Vaya, vaya, una de las entrevistas tenemos hoy. Hoy nos visita el dueño de la televisión web más hot de Latinoamérica, apasionante.pe Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachay.olat y encarta tus sueños. Yachay.olat, tu tienda online hoy.